El simulador Chester Chest de Bata sigue siendo una herramienta muy conocida y respetada en la industria del entrenamiento médico. Este maniquí de entrenamiento es una excelente herramienta para enseñar y evaluar las habilidades extracción de sangre y técnica de sujeción de vendaje. El lado derecho del pecho cuenta con un catéter central de 9.6, mientras que la vena yugular externa está ligeramente elevada y con una abertura para conectar tu propio catéter de triple lumen. Además, se incluye un puerto real, permitiendo simular el acceso normal, errante o profundamente colocado. La naturaleza realista del maniquí asegura que los estudiantes reciban una experiencia de entrenamiento clara y práctica, preparándolos para situaciones clínicas reales. Si entrenas a estudiantes de enfermería, de medicina o profesionales de la salud experimentados, Chester Chest es una excelente herramienta para mejorar sus habilidades y confianza. Gracias. 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 Gracias.